Música Estamos acá presentes, no tenemos agua, estamos tomando agua de un manantial De un manantial Música Chile está analizado mi casa Música Al señor gobernador, al presidente de la nación y a las autoridades locales de Puerto Iguazú necesitamos la solución inmediata De parte de IMA no tenemos ninguna respuesta, ya tiene todas las peticiones hace más de cuatro años y todavía no tenemos ninguna respuesta Nosotros le tenemos que dar el tiempo, no ellos a nosotros Queremos solución rápida de parte de los gobernantes Música 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 Música